Condenar a Héctor Isaac Montesino, titular del documento nacional de identidad, 20.292.344, de condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 18 años de prisión, 10.000 pesos de multa, accesorios legales y costas del proceso, por considerarlo coautor del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de almacenamiento, transporte y comercialización, doblemente agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y sirviéndose para su ejecución de la intervención de una menor de 18 años de edad. Accesorios legales y costas del proceso. La multa que se impone deberá ser abonada en el término de 10 días contados a partir que quede firme en la presente bajo crecimiento de lo expuesto en el artículo 21 del Código Penal. Declarando al nombrado Héctor Isaac Montesino reincidente por primera vez artículo 50 del Código Penal de la Nación. Condenar a Ruth Jacqueline Montesino, titular del DNI 21.385.840, de condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo coautora del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de almacenamiento, transporte y comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo a la pena de 15 años de prisión, 8.000 pesos de multa, accesorios legales y costas del proceso. La multa que se impone deberá ser abonada en el término de 10 días contados a partir de que quede firme la presente bajo el crecimiento de lo expuesto en el artículo 21 del Código Penal de la Nación. Segundo, décimo segundo, perdón. Condenando a Jessica Alejandra Montesino, DNI 31.595.820, de condiciones personales sobrantes en autos, por considerar la partícipe primaria del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte y comercio, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo a la pena de 10 años de prisión, 3.000 pesos de multa, con más accesorios legales y costas del proceso. Unificando la presente condena con la de 5 años y 6 meses de prisión y 500 pesos de multa impuesta por el Tribunal Oral de los Criminales Federal de Final Roca en el expediente 743-2011 y condenarla en definitiva a la pena única de 12 años de prisión, 3.000 pesos de multa, con más accesorios legales y costas del proceso. Décimo tercero, condenar a Olga Jorquera, titular del Documento Nacional de Identidad 11.303.243, de condiciones personales sobrantes en autos, por considerarla partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo a la pena de 6 años de prisión, 3.000 pesos de multa, accesorios legales y costas del proceso. Décimo cuarto, condenar a Karina Vanessa Domínguez, titular del DNI 22.176.226, de condiciones personales sobrantes en autos, por considerarla partícipe primaria del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento, agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, a la pena de 6 años de prisión, 4.000 pesos de multa, accesorios legales y costas procesales. Décimo quinto, absolver a Yolanda Esparza Flores, titular del Documento Nacional de Identidad 92.363.570, de condiciones personales sobrantes en autos, por el delito por el que fuera acusada en juicio, libre de imposición de costas, disponiendo su libertad a partir del día de la fecha, en que cesan las obligaciones discernidas a los guardadores, con motivo de su arresto domiciliario, debiendo al actuario, la obra, acta y comunicación de estilo. Gracias por ver el video.